Chat, ¿por qué? Porque hay un usuario de mi canal Que se llama Leche de Trevor Que acaba de decir, dame más lechita Trevor Leche de Trevor Dame más lechita Es que Yo un día, tío, no sé, dejaré el mundillo del streaming Tío, un día voy a desaparecer Lo que no entiendo absolutamente nada, tío Yo un día, gente, pondrá Última emisión de Trevor hace 5 meses Y ya está, yo no diré nada Desapareceré sin más, mi gente Sí, esto es increíble, chat Ah, pero no me había tirado gadget ¿Me he tirado gadget? ¿Cuántos gadgets tengo? ¿Dos o tres? ¿Se acaba tan rápido el escudo? Ah, no, me he tirado gadget ¿Por qué soy un imbécil? ¡Oh, me lo había hecho! ¡Joder! ¡Ah, hemos perdido, tío! ¡Dale, Yoshix! ¡Que te mueras, eh! ¡Pedazo de cerda! ¡No, tío! ¡Oh, shit! ¡Qué mal estamos, loco! Ese combo es bueno también, eh Buena Se la va a jugar, ¿no? Cuidado, cuidado Te vas a meter ¡Qué buena! ¡Súbela, súbela! ¡Baby, súbelo! ¡Sí! ¡Ni-na, ni-na, ni-na! ¡Pero se puso húmedo! Baby Lleva la estelar de escudo Eres imbécil, loco Lleva la estelar del escudo El... 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 Vaya padre, tío El hang rival Con la estelar del escudo, tío Ese pago es mi ídolo Sí, hombre Y mi madre es calva Y monja a la vez, loco Este chaval Se puga droga, eh ¡Vale! Ok Empate máximo Empate máximo Vamos a curarnos por aquí, mi gente Aunque podría curarme Mientras cargo un Globisius Pero bueno Vale Blacksy Necesitamos una ulti buena En el fucking hang, eh Una ulti buena Y es free win ¿Buena? ¿Cállate? ¡Baby, súbelo! ¡Sí! Ni-ni-na, ni-na, ni-na Se puso húmedo Baby, súbelo ¡Buena! ¡Sí, vamos! Pepailot42 Gracias por esos 10 meses Un abrazo, Pepailot Grande, brother ¿Cómo estás, tío? Gracias por los 10 meses, rey ChristianSC13 Por esos dos mesecitos Gracias por renovar Christian Muchas gracias Vale, estamos contra un Hank, eh 100% ¿Eh? ¿Seri? ¿Seri? Fuck you, bro Joder, qué rabia, chaval What's up, what's up, eh Quack, what's up, eh Quack How you doing, bro? How you doing? Eh, quackcito, eh, quackcito Eh, quackcito Meh 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 No, it's over Wisconsin Meh 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 Oh, fuck ¡Meh! ¡No! ¡Joder! ¡Qué mal, loco! ¡Qué mal! ¡Todos! ¡Fuck! ¡El gol, tú! ¡Laxi! ¡Qué trollea de esos sí que has trolleado, eh! ¡Ha ignorado a la Selly, tú! ¡Oh, fuck! ¡Se perdió, eh! ¡Se perdió esta, eh! ¡Oh, shit! ¡Fuck! ¡Digo, mira que han jugado todo mal! ¡El Spike ese jugó todo mal, tío! ¿Buena? ¡Nada! Es que como estunea el refuerzo mítico del Spike Es que estunea ya directamente, tío ¡Qué pena, loco! ¡Qué mala suerte esta, eh! ¡Ahí es, tío! ¡Ah! ¡Esta fue mierda, tío! ¡Esta era muy fácil de ganar! ¿Quién era? ¡Ah! ¡Esta era todo fácil, loco! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal! ¡Mmm! ¡Qué mal! ¡Era muy fácil esta, eh! ¡Daniel Cruz! Gracias por esos 10 mesecillos, brother Muchísimas gracias, padre Ídolo, rey ¡Daniel Cruz! ¡Tú eres el propietario del meme de... Eh... Quisiera quedar una noche contigo Para ver qué surge entre nosotros Tiraría... Usaría un gadget de primo Para aventarte a la cama ¡Ulti de Tara para que nos juntara! ¿Eres ese? ¿Eres ese o no? ¡Ulti de Tara para que nos juntara! ¡Ulti de If para poner mis huevos en tu cara! ¡Tú mi rico! ¡Tú mi rico! ¡Yo tu Piper! ¡Yo mi em... ¡Tú mi em... ¡Yo mi poco! ¡Ehm! ¡Ulti de Gale para empotrarte! ¡Ulti de Mandy para que te atravesara! Para que mi manguera de Otis chocara ¿Tú eres ese poeta, brother? ¿No serás ese poeta, no? Eh... Madre mía, tío Madre mía lo que... Lo que me pagan por escuchar, tío Madre mía, tío Es que qué barbaridad Te lo haré de velocidad, de lento a rápido De 8 beat a Max Madre mía, tío O de 8 beat a Shelly, se podría decir ahora, eh Porque van exactamente igual de rápido una Max que una Shelly ¿Qué es esto? ¡Borren Brawl Stars! Bueno Baby, súbelo Sí Ah, fuck Ha sido dolorosa la derrota, eh Le pillábamos a fucking Toggy ¿Quién es Toggy, tío? La pandilla Pandilla de duendes ¿Saben cuál es el mejor gadget? A mi escudo me sirve bastante, tío A las 3 me voy Oh, shit Vale Ok, gracias, eh, Blacksy Thank you very much, brother Vayan a seguirle, gente Tenéis ahí a Blacksy Escribiendo por el chat Es buenísimo, como estáis viendo Hace directos de problemas Así que vayan a seguirle Blacksy Y Yoshi también Yoshi, escribe por el chat Para que te sigan Vayan a seguirle, gente Son gente buenísima No tiene sentido lo buenos que son Vayan a seguir a Blacksy Que es por ahí moderadora A Yoshi Que también lo es Siganlos, gente Son los que están jugando conmigo Que son muy buenos Muy, muy buenos Para puto malo Vale, ya no vayáis Eh, denunciarle el canal a Yoshi Por favor Todos Parafrescos A por Yoshi Parafrescos Vamos a denunciar el canal de Yoshi En masa Me han volado duro, eh Yo creo que no se puede jugar Spike con Hank Porque le hace mucho counter En plan De una burbuja le mata casi Qué barbaridad Qué barbaridad, loco Es que los muros irrompibles Le joden, eh Ulti, ulti Buena, Blacksy Es que así Baby, súbelo Sí Ni, ni, ni Ay, nos gana Togi Loco Nos gana el top 1 Bien jugado Bien jugado, bien jugado Pero, pero, joder Nada Es, es No sé qué No sé qué brava Hay que jugar ya Trebor Trebor Cuando vas a enseñar tu progreso en el yin Quiero saber si te ha crecido la espada de surge Ok